Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como habréis podido ver en el título, vamos a comentar un poquito por encima, de manera rápida, todos los nuevos modelos o los nuevos restyling de modelos que ya estaban de los coches que van a salir en este primer mes del año. Como estoy grabando este vídeo a día 25 y probablemente también lo suba hoy día 25, eso quiere decir que muchos de estos modelos que os voy a comentar ya han salido y los que queden, pues bueno, ya estarán a punto de salir porque literalmente quedan 10 días de mes. No, que 10 días, quedan literalmente 5 días de mes. Así que sin más dilación, comenzamos. Me gustaría empezar por el Alfa Romeo 33 Stradale, que es un coche de edición limitada en el que solamente van a salir 33 unidades al mercado. De este coche ya os he hablado anteriormente en algún vídeo. En resumidas cuentas, es una edición limitada de un pedazo de coche de Alfa Romeo que va a tener tanto versiones gasolina como versiones eléctricas. Y la verdad es que el coche es una auténtica pasada. Que por cierto, si estás interesado en comprar un Alfa Romeo de estos, olvídate porque ya están todos vendidos. Los 33. Otro coche que ha salido durante este mes es el Mercedes EQA, que es una versión eléctrica de un SUV de Mercedes. Que la verdad, estéticamente te puede gustar más o te puede gustar menos. A mí no me termina de encajar todavía mucho las versiones eléctricas de los Mercedes, pero hombre, tengo que admitir que este coche estéticamente se ve bastante bonito, las cosas como son. Y sería como una especie de gama de entrada a las versiones eléctricas de Mercedes. Otro coche que va a salir este mes de Mercedes es el Mercedes EQB, que también es un coche eléctrico. En resumidas cuentas, es como el EQA, pero un poquito más grande y más llamativo, la verdad. Más de lo mismo, eléctrico. Y dejando Mercedes de lado, otro coche que va a salir este mes es el Mitsubishi Colt. O lo que a mí me gusta llamar el Megane de Mitsubishi. Sí, porque es que es literalmente un Renault Megane, pero de Mitsubishi, la verdad. Sobre todo el frontal es literalmente un Renault Megane. La parte trasera sí que he dicho que ya se diferencia un poco más del coche francés, pero la parte delantera es innegable que parece un Renault. O sea, es calcao. Obviamente este coche va a ser eléctrico. Otro coche que va a salir este mes es el nuevo coche de Polestar. El Polestar 3. Que también va a ser un SUV eléctrico. Yo no sé qué pasa con los SUV y con los... Bueno, con los coches eléctricos sé lo que pasa, pero con los SUV yo ya no me lo explico, de verdad. Estéticamente no se ve mal, la verdad. Creo que es un coche que estéticamente se comporta un poco. Se deja ver. Pero bueno, la principal pega es que eso que a muchos de nosotros no nos gustan los coches eléctricos. Al que le guste el coche eléctrico, pues ya sabe que el Polestar 3 ha salido este mes. Y es una compra bastante interesante, ya que la marca Polestar es una muy buena marca. Al final es de Volvo. Otro coche que va a salir es el Renault Scenic y Tec. Que oye, sí que es cierto que estéticamente el frontal es bastante bonito. Me gusta bastante, la verdad. Se deja ver. Para ser un eléctrico no está nada mal. Además es un familiar, o sea, es un coche grande para la familia. Y oye, se agradece que estéticamente los coches familiares sean bonitos. Otro coche que va a salir este mes es el Toyota CH-R. En la nueva generación. Que oye, te puede gustar más o te puede gustar menos que la anterior. A mí en lo personal me gusta un poquito menos que la anterior. Pero sí que es cierto que, oye, se ve bastante bien. Las cosas como son. No está nada mal la evolución del CH-R. Que por cierto, el CH-R ha sido un coche muy vendido. Al menos la generación anterior. Ya veremos esta nueva generación si funciona tan bien. Que oye, estéticamente no se ve mal del todo. Oye, un poco raro. Otro coche que va a salir este mes es el Volvo EX90. Que es de nuevo otro eléctrico. Y otra vez, un SUV. El SUV eléctrico de Volvo gigante. Porque es gigante. Es enorme. Estéticamente no se ve mal. En la línea de Volvo. Elegante, desapercibido. Grande, señorial. Pero eléctrico. Así que ya veremos qué tal se vende este Volvo EX90. Otro coche que va a salir este año es un coche que, bueno, es una marca que yo no conocía. Es el C-RX. Yo, si os soy sincero, no sé qué es esta marca. No la conocía. Y este coche tampoco sé muy bien cuál es. Parece una avispa el frontal. Obviamente va a ser eléctrico. No sé qué más decir de este coche, la verdad. ¿A alguien le gusta este coche? ¿Alguien va a comprar este coche? O sea, ¿alguien va a decir, oh, sí, tengo X cantidad de dinero que no sé ni cuánto cuesta, la verdad? ¿Cuánto cuesta este coche? ¡46.000 euros! Madre mía, madre mía. ¿Alguien en su sano juicio va a decir, oh, sí, tengo 46.000 euros para comprarme un coche? Oh, me voy a comprar un C-RX. Pudiéndome comprar un Mercedes Clase S de segunda mano. ¿Qué pasa en la cabeza de la gente? Y por último, en el vídeo de hoy, otro coche que va a salir este mes. Es un coche que me gusta bastante. El Hyundai Ioniq 5N. Sí que es cierto que el Ioniq 5 de Hyundai ya estaba disponible a la venta. Obviamente, eléctrico. Pero ahora han sacado la versión N, que el coche sí que es cierto que no se ve mal. La verdad es que en fotos parece un coche de tamaño compacto, pero cuando lo ves en persona es un coche bastante grande. Me gusta bastante, la verdad. Estéticamente, tengo que admitir que este coche me gusta. Una pena que sea eléctrico. Sí que es cierto que sé que a este coche los de Hyundai han conseguido adaptarle una especie de sonido falso. Para que el motor dentro del habitáculo suene como un motor de gasolina. Y sí que es cierto que suena bastante bien, está bastante logrado, pero no deja de ser algo ficticio. Así que si a alguien le llega a interesar este coche y no le importa que tenga sonido falso de gasolina dentro del habitáculo. Pues oye, puede ser una muy buena opción ya que puedes entrar en cualquier sitio del mundo porque es eléctrico. Y es un Hyundai N, oye. No está nada mal. Eso sí, valdrá un huevo y medio. Unos 53.000 euros. Baratito. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dejame en los comentarios si te interesa alguno de estos coches o si te vas a comprar alguno de estos. Yo la verdad es que no tengo pensado comprarme ninguno. Bueno, igual el X igual cae, oye. Nunca se sabe. Muchas gracias por el vídeo. No olviden seguirme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.